Tú puedes cambiar la historia de la humanidad, tu propia historia, la historia de tu vida, la de tu familia, la de tu pueblo, la de tu país. Tú puedes cambiar la historia de tu vida, la que permanecerá en el tiempo y el espacio cuando te hayas ido, la que trascenderá a tu cuerpo físico y vivirá en la memoria de las personas cuando ya no estés aquí. Tú puedes decidirte hoy a cambiar tu actitud negativa y pesimista y desechar el no de tus momentos todos y aceptar una nueva y descoyante actitud positiva y optimista coronada por el sí magnífico y eterno. Despierta tu razón dormida, levanta tu corazón al infinito porque tú puedes desde ahora dejar atrás el no puedo de pérdidas y fracasos y adueñarte del sí puedo desde hoy en adelante. El sí puedo intentarlo, sí puedo lograrlo, sí puedo arriesgarme, sí puedo dar el primer paso y los siguientes. Sí puedo comenzar, sí puedo avanzar, sí puedo crecer, sí puedo ser un mejor ser humano porque soy un diamante hecho de la piedra bruta para ser piedra preciosa, para alumbrar de noche, para brillar de día, atreviéndome a hacer lo que estoy destinado a hacer, realizándome desde mi esencia de gloria. Tú puedes cambiar la historia de tus días, por eso atrévete a dejar huellas de bien y acciones de luz en este mundo oscuras que tanto te necesita. Soy Sergio Arias Moreira, tu servidor de Druguay. Un gran abrazo.